Música Martes de la diecinueva semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo del 1 al 5, el 10 y del 12 al 14 En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños No entrarán en el reino de los cielos Así pues, quien se haga pequeño como ese niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Y el que recibe un niño como este en mi nombre, me recibe a mí Cuidado con despreciar a uno de esos pequeños Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo Ven continuamente su rostro de mi padre que está en el cielo ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella Que por las noventa y nueve que no se les perdieron De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de esos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este discurso se dirige especialmente a los discípulos A los discípulos les preocupa el tema de la importancia En esta época el valor determinante era el honor Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús Lo más peligroso no está en que sintieran el deseo de ser importantes El peligro estaba en que asociaban el honor con el reino de Dios Para esa cultura lo más importante era la buena imagen, el buen nombre, la dignidad, el honor, el cargo Jesús afirma que es necesario hacerse pequeño Es decir, abajarse en la condición social En aquella sociedad el niño todo lo que recibía era para él un regalo El reino de Dios es un don que se recibe con la sencillez y el agradecimiento de un niño Los pequeños son todas las personas humildes y sencillas Que desde su simplicidad de vida han optado por seguir a Jesús Para Jesús debe tener Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maicor Campuzano Hacia los niños una gran estimación y sumo respeto Los discípulos se deben hacer como niños Para esto es necesario abandonar todas las Ínfulas de grandeza y servir A la comunidad desde lo más profunda humildad El niño es un ser débil, sin poder, sin pretensiones No tiene más que decir en la sociedad Y debe limitarse a obedecer las órdenes que le dan los mayores Reciben con alegría lo que le ofrecen Jesús quiere que sus discípulos enuncien A las pretensiones de grandeza y opten por la humildad y el servicio a los demás Frente a los pequeños, a los que están perdidos La actitud adecuada es la del pastor Ponerse en camino y afanarse para buscar y reincorporar alrededor la oveja descarriada Para Dios somos alguien entre los ojos de Dios Tenemos toda la dignidad de hijos de Dios El Padre Celestial no quiere que se pierda en uno solo de estos pequeños Jesús nos enseña a ser sencillos, de corazón y humildes Dos grandes enseñanzas pues Primero, la grandeza del hombre No es tan vivir con sencillez como hace un niño El niño se caracteriza por su sencillez, mansedumbre e inocencia Y el segundo es el cuidado que debe tener con los niños Sobre todo en su formación Ellos están expuestos a muchos graves peligros La televisión, los videojuegos y la falta de atención de muchos padres Que dejan crecer sin mucha tutela Hoy el celular Esto hace que nuestros pequeños pierdan rápidamente la inocencia Se hacen adultos con criterios contrarios al Evangelio Su mundo hoy está formado por un musto y una gran violencia Hoy nos dice Jesús El Padre no quiere que ninguno de estos niños se pierda ¿Qué vamos a hacer? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones